¡Nos vamos de senderismo con JJ! Iniciamos la ruta desde el área recreativa que hay en San Rafael, conocida como el área recreativa de la Fuente de las Nieves y la Fuente de la Hiedra. Aquí podemos dejar el coche, es un espacio reducido, hay otro parking un poco más allá. Y desde aquí arrancamos la ruta. ¡Venga, Juan! Juan, ¿estás listo ya? ¿Estás listo? Con todos tus achiperris, llevas más tecnología que el coche Fernando Alonso. Pues a ver, la ruta de hoy, que lo de menos va a ser la ruta porque no os podéis perder el despliegue gastronómico que vamos a hacer en Cuevo Valiente. Pero, Juan, ¿a dónde vamos a ir? Bueno, ya medio lo he dicho, la ruta. Pues vamos a ir, como ha dicho muy bien Juanjo, a Cuevo Valiente. A Cuevo Valiente, al cerro de Cuevo Valiente, 1.903 metros y luego visitaremos naturalmente la cueva aledaña que hay en las proximidades, así como la fuente. Pues venga, vámonos para allá. Bueno, vamos. El camino, ahí vemos a más, nos van, pero voy a despejarlo. ¿Has visto esa obvia que bien llevan las cosas? Sí, los puentes mantenidos, puentes en los caminos para evitar mojarnos los pies cuando los arroyos van crecidos. Sobre todo, mira, el arroyo mayor lleva agua, ¿eh? Bueno, pues ¿cuántos kilómetros llevamos, Toñi? Pues mira, según mi GPS nuevo que estoy aquí estrenando, 3,100 kilómetros. Pues es el buen momento para tomar el caféito. ¡Ah, lo vamos a tomar ahora! Sí, sí. Bueno, pues ya hemos tomado el caféito y continuamos con la ruta. La otra vez, Juan, tú me llevaste por allí. ¿Eh? Por allí. Sí. El otro camino. Sí, pero vamos, es igual, sí. Y estamos ya en el collado de los niños, ¿no, señora guía? Sí. ¿Sí? ¿Qué altitud te da? Exactamente a 1.637. Joder, que me da gusto ir con una guía así tan experimentada y que se conoce el camino a la perfección. Sí, señor. Aquí hacemos un alto para que Juan se fume el cigarrito. Ahí le tenemos. Y ahí tenemos el cerro de la Salamanca. Y ahí al fondo, pues, cabeza a lijar y por ahí la peñota, la pirareja. Y subiendo hacia Cueva Valiente encontramos un mirador, pero la verdad es que es una auténtica delicia. A los que pasaba. En unas vistas espectaculares hacia lo que vemos ahí, el cerro de la Salamanca y aquella de allí, es cabeza a lijar. Pues está, la verdad es que un día estupendísimo. Vamos, no tengo. Vamos, chicas, un pequeño claro. Que mirador tan chulo, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? ¿A que sí? Y qué vistas más amplias tiene. Guapísimo, guapísimo. Aquello que se ve es la Jarosa o Valmayor? Valmayor, Valmayor. La Jarosa es muy chiquitita. La Jarosa está ahí detrás. Está escondida ahí abajo. Sí. Mira qué bien se ve. ¿Por las torres? La Carrasqueta, el Cerro del Palanco, Cerro de la Salamanca, Cabeza a Lijar. La Carrasqueta es eso que decía. Ahí no hay un refugio de tierra. Y por este lado, fijaros, vemos en la Carrasqueta. Que Dios sepa. Hay el rostro de la Guerra Civil. Y por este lado, pues fijaros, vemos ahí la Pinareja, Peña del Oso, Pasapán, montón de trigo, la Peñota, siete picos, al fondo Peñalara, Mola el Mundo, la Maliciosa, y al fondo se ven ahí las cabezas de hierro. La verdad es que unas vistas espectaculares. Y ahí se ve la torre del Alto del León. Casi se alcanzan a ver los edificios. Unas vistas fabulosas. Y ahí arriba es donde vamos, que es Cueva Valiente. Peña Valiente. Sí. Vamos chequeando el camino, ¿no? Bueno, bien, ¿no? Ya estamos ahí otra vez en ruta. Bueno, Miguel, ¿qué te está pareciendo la ruta? Ah, extraordinario. Sí. Espectacular. Y aún no hemos llegado a Cueva Valiente. Eso, bueno. O sea, todavía nos queda un poquito, pero... Además, el día es mejor imposible. Muy primaveral, sí. Muy primaveral. Todos en manga corta y estamos en enero todavía. O sea, de locos. Claro, pero porque era un pino que estaba ahí tortido, muerto, y seguía echando resina, pero... Pues fijaros, amigos, nos hemos encontrado con Javier, un joven veterano de los caminos, que va hacia Cueva Valiente y que os envía un saludito a todos los suscriptores. Pues os mando a todos los compañeros montañeros un saludo, lo más cordial, que sigáis este canal, porque yo no sé cómo funcionará como canal, pero como persona es extraordinaria. Y como buen compañero, mejor. Aúpa, buen camino, compañero. Pues nada. Seguimos con la ruta, ¿no, Javier? Hombre. Pues seguimos. Bueno, hemos hecho cumbre. Aquí estamos. Aquí estamos. ¿Dónde estamos? En el vértice geodésico de Cueva Valiente. 1.903 metros. Ya lo habéis oído a Juan. 1.903 metros. Y unas vistas espectaculares. Y ahora os voy a enseñar las vistas. Sí, ya está. Madre mía, no había otro sitio más abajo. Aquí es que sopla siempre el viento. Tenéis que venir aquí arriba. Aquí sopla mucho el viento. Y hemos llegado ya al refugio de Cueva Valiente. Pues menos mal que hemos traído leña, porque no hay. Pero eso no es nada, ¿eh? Podéis tirar por más. Aquí hay un tronquete. Bueno. Mientras usamos ahí. ¿Estás dando tanta excusa? Sí. Hay comida hasta del chino, mira. ¿Ves? Qué locura. Y una estrella, por si quieren dormir. Pero... Campionás. Este es el resagucho pertenece al refugio de Cueva Valiente para cortar leña con el... Con el, mira, pues mira. Con las ramas muertas. Si usas leña, por favor. Es una experiencia buena, pero recomiendo traes el sapito y lo aquí. Claro. Claro. Si esté despejado, que haya... O que no haya alguna, pero que esté despejado para poder ver. Las estrellas. Y flipáis. ¿Qué hace mal o hace viento? Ah, sí. Un saquito, una esterilla. Es una experiencia. No he vivido toda la vida aquí, pero... Claro. Pero no, no, pero está muy bien. Sí. Y es, ya me gusta, a mí me gusta. Pues nada, amigos. Pues fijaros, hemos llegado al refugio de Cueva Valiente. Vamos a cocinar aquí la comida de hoy. Y ya hemos encendido la chimenea. Fijaros, hemos ido cogiendo en el camino piñas y resina. Y la verdad es que ha encendido a la primera. Fijaros qué bien está tirando. Saca la brasa. Saca la brasa. Joder, qué bonito. Voy para atender la ropa. Ya no sé, ya está volviendo. Chicas, pues, me exageraba. No hagáis mucha comida. A ver, está Juan. Está Juan. ¿Por qué? Os pensáis conmigo a esto, que esto puede volver a casa. Pero no es el senderismo, ¿verdad, amigo? Es muy bueno. Buenísimo. Bueno, el senderismo es duro, ¿verdad? El senderismo no, pero aguantadme aquí. Aquí estamos ya con la comida. Esto es lo más bonito del senderismo. Mira. Pues ya está. Oye, pues nada, fijaros, amigos, estamos aquí en el refugio haciendo chiquitito. Y los senderistas os van a enviar un saludo. Sí, sí, un saludo para el senderismo con JJ. Sí, señor. Y nada, aquí está fenomenal. El mejor que no es del mundo mundial. Que nos estás abriendo el montadito después de la subida. Ah, sí, ahora ya. Ya te digo. Una maravilla. No os olvidéis de suscribiros. Sí, sí. Y darle al lado. Y darle al lado. Gracias. Gracias. Y a Juan un dislike. Ya que le va a ser tan mal hechadita, tío. Vale. Muchísimas gracias. Vale. Gracias. Hasta luego. Chao. Dejamos el refugio atrás y vamos ahora hacia Cueva Valiente, en busca de la cueva. Mira, aquello es el peñancino. Para todos los suscriptores, Carlos, que ha venido con su trompeta desde el espinar, nos va a dedicar una canción que es el himno del espinar. El himno del espinar. Ahí es nada. Vamos, Carlos, adelante. Ahí está la... Ahí está la clara. Ahí está la clara. El espinar es un lugar maravilloso, el espinar para el que quiera descansar, el aire, el aire, el reposo y un aire puro al respirar, o los espinos en un constante ideal, en un parje más genial que los espinos, en un buen traje ideal. El espinar, el espinar, lugar serrano y descanso y de recreo. El espinar, el espinar, es un imán para pasar el veraneo. El espinar, el espinar, que da vigor y tonifica sin dudar. El espinar, el espinar, el que te vio jamás te pudo y olvidar. ¡Olé! ¡Sí, señor! ¡Olé! ¡Sí, señor! ¡Viva el espinar! ¡Viva! Y atención, porque esto es una primicia. Esta es una composición de Carlos dedicada al espinar. ¡Adelante, Carlos! ¡Venga! ¡Viva! Cuando llegue el verano en España, cuando soltabras en la ciudad, coge el bus de la Sepulvedana y ven conmigo hasta el Espinar. Y a verás de la paz y alegría, y serás en el pueblo uno más. Y al llegar en septiembre estos días de alegres fiestas te divertirás, tanto en agosto como en septiembre, y en los carnavales y en las navidades, hay fiestas siempre, aquí se cura todo el dolor, te lo asegura este espinariego que es el mejor. ¡Olé! ¡Sí, señor! ¡Viva el Espinar! ¡Viva! ¡Es sujete! Y sujete, pues sí. Cada uno tiene sus cosas. Oye, pues muy bonita canción. Y luego la J, sigo ahora que toco la J. Venga, pues vamos con la J. Si tenemos toda la tarde, Carlos. Tengo dos J y me voy. Venga, venga. Pero vamos a perder la cueva. Dale con la J. ¡Olé! ¡Olé! ¡Sí, señor! ¡No me digáis que no es maravilloso salir a la montaña y encontrarte un artista como es Carlos! ¡Aquí es el Espinar! ¡Sí, señor! ¡Y qué bonito es el Espinar! Todo aquello que ves es el Espinar. ¡Todo! ¡Todo! ¡Olé! Aquello de abajo es una fábrica. Ese es el polígono. Aquello de abajo es el polígono. ¿Dónde están las fábricas? Lo de las pastizadas. Las fábricas de bollo. Las fábricas de bollo. ¡Qué bonito! Es la que está parada y luego hay otra barrieta. ¡Agáchate más! Te invitamos a los interiores de Nueva Valiente. ¡Ah, espérate, a ver! En la profundidad de la montaña. ¡Joder! Pinturas rupestres. Hay filtraciones por aquí, ¿no? O sea, de agua. Voy a poner aquí un poco más de luz. En la oscuridad. Pero nada, si ya acaba aquí la cueva, ¿no? Sí. Sí. Estas filtraciones con el tiempo podrían ser unas talastitas. Una estalagmita. Sí. ¿Por qué, mira? Y cuando vinimos en invierno se formaban... Los carámbanos. Los carámbanos, sí. ¡Qué guay! Bueno. Bueno, salió la... Mira. ¡Vámonos, Paco! ¡Vámonos! ¡Máquinas! Bueno, pues dejamos atrás Cueva Valiente y continuamos ya con la ruta, ya el tramo final. Bueno, pues estamos cerrando ruta ya, sí que sobre impresionado. Os dejo el perfil de la ruta y en la zona de comentarios el track de Udor Actif y Wikiloc. Y ahora Juan, antes de que se nos haga de noche, nos va a hacer un resumen de esta apasionante ruta, ¿verdad Juan? Una ruta muy bonita. Muy bonita, cuéntanos. Pues no sé qué quieres que te cuente. Hemos ido a Cueva Valiente. Pero ¿desde dónde hemos salido? Pues hemos salido de San Rafael, hemos ido al Collado del Hornillo. Muy bien. Del Collado del Hornillo hemos subido a Cueva Valiente. A Cueva Valiente, perfecto. Luego hemos bajado a la cueva y hemos rodeado el peñoncillo hasta llegar a esta pista que une San Rafael con el espinazo. Y que nos llevará ya hasta la fuente. Pues nada. Así que muy bonita la ruta. Pues ya solo queda despedir la ruta. Bueno, pues ya hemos llegado al final de la ruta. Nos encontramos ya en la fuente de la hiedra. Aquí tengo a Juan. No sé si sale en cámara. Aquí estoy yo. Porque ya es de noche y no se ve muy bien. Pero bueno, ahí está. Y el resto del grupo está ahí en la fuente refrescándose. Así que nada más por mi parte. Espero que os haya gustado esta ruta. Y nos vemos en un próximo vídeo de senderismo y campismo con JJ. ¡Hasta luego senderistas! ¡Hasta luego senderistas! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós!